de lo que son las urgencias. ¿Qué es una urgencia? ¿Cuál es como el proceso para que te atiendan en un hospital? ¿Qué sí, qué no? Porque luego uno llega y dice, oiga, es que yo llegué antes que este señor. Y eso es lo que nos van a explicar, pero hay unas cuestiones de gravedad. Y te doy la bienvenida, y no sabes qué gusto me da compartir el micrófono contigo, al doctor Fernando Góngora Iriarte. Él es médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Y además, digo, no, nada más para presumir, director general del Hospital San Angelín Sur. A ver, mi querido Fer. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de que estés conmigo, feliz de compartir contigo esta información tan útil para la gente, para que luego no hagan todo un, lo voy a decir feo, un pancho en los centros de urgencias, ¿no? Totalmente. Y que entiendan que hay una cuestión que ahorita tú nos vas a explicar, que es por gravedad. O sea, atienden en relación a la gravedad. Y hay un poco de historia por ahí. Es correcto. Muy bien. Mira, te platico. Prácticamente, este, pues, la organización en las instituciones públicas y privadas, con la atención de estos pacientes, pues, es de vital importancia, ¿no? En efecto, todo esto y esta selección se conoce como triage. Triage es una palabra francesa. Te platico un poquito de historia por ahí del siglo, a principios del siglo XIX, ¿no? El duque, o más bien el varón Dominique Jean-Larry, este varón, era un médico francés que terminó siendo, pues, todo el ministro, la persona encargada del tema sanidad de, este, pues, el emperador Napoleón, ¿no? Entonces, evidentemente, él fue el que estableció la primera, la primera selección y, de hecho, tuvo una encomienda por parte de Napoleón y le dijo que necesitaban clasificar, pues, qué soldados tenían la oportunidad de poder salir adelante. Adelante, claro. Y qué soldados, una encomienda bastante complicada. Dura. Dura. Y qué soldados podrían, pues, o no saldrían del campo de batalla, ¿no? Porque al estar dándoles ese tiempo a un soldado que tal vez ya no había posibilidad de conservar su vida, posiblemente estaban perdiendo la vida de otro, ¿no? Es correcto, es correcto. Y entonces, pues, implementó esta selección, ¿no? Que en realidad triage significa clasificación y, bueno, pues, es lo que hoy en día, ¿no? A partir de, de, de esta situación o de esta, de este elemento histórico, pues, hoy tenemos como, como triage en los hospitales, ¿no? Todo mundo lo conoce como triage. O sea, en urgencias es una palabra común, no es. Es correcto. En todo el mundo. Es correcto. El triage está establecido de manera estandarizada en el país y en muchos otros países. Lo que cambia dependiendo de cada país, pues, son los colores o la selección, pero evidentemente tenemos el, el triage rojo, ¿no? Que es atención inmediata. O sea, de ahorita me estoy muriendo. Es correcto. El triage amarillo, ¿no? Que tiene cierta criticidad o gravedad. Y tenemos hasta cierto tiempo, habitualmente entre quince y treinta minutos. Y el triage verde, ¿no? Que, este, evidentemente hoy hay subclasificaciones porque ahora hay verde, hay azul, ¿no? En donde, pues, no es una urgencia extrema y podemos tener, pues, más de una hora para. O sea, no sé, por ejemplo, pongamos ejemplos del rojo, pues, eh, alguien con un infarto. Es correcto. O un, eh, accidente vascular cerebral, una hemorragia cerebral. Es correcto. El amarillo, ¿qué era? ¿Amarillo? Amarillo, sí. ¿Qué será? Puede ser. ¿Una apendicitis? Puede ser una apendicitis, puede ser, este, por ejemplo, un, 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 una elevación de las cifras de glucosa. Ah, ok, ok. ¿No? Este, sin que ponga en riesgo la vida. Sí. Y evidentemente, pues, todas estas faringitis, todos estos elementos. Ah, se van a. No tan críticos se van a ver. A verde. Una fractura así de, ay, me, me fractura el codo. Evidentemente esa tiene que ser modificada. Ver. No, amarilla. Amarilla. Una, una, sí, claro, por el tema del dolor. Bueno, pero si me vas a. Ah, no, del dolor. O sea, sí te atiendo, pero te quito el dolor. O sea, o tal vez no lo resuelvo, pero te atiendo. O eso no. Mira, en realidad el triage en los servicios de urgencias lo que es, es la identificación inmediata. En muchos hospitales el triage habitualmente lo hace el personal de enfermería. En otros lados lo hace el personal médico. En realidad quienes lo realizan es el personal clínico. O sea, médico. Sí, clínico principalmente. Ok. Algunos hospitales determinan que haya un filtro a través de un médico. En otras instituciones la hace una enfermera especialista en esta parte. Y lo que hacen es únicamente seleccionar. Es decir, llega un paciente, hay alguna situación, entonces lo estadifican en un color amarillo, verde, y le dan los informes para la contención y por supuesto la posible evaluación. Un triage rojo es, 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 sí, de inmediato porque pones en riesgo la vida. La vida. A ver, eso es algo que necesitamos entender nosotros también como familiar, que de repente llegamos vueltos locos de, ah, es que tengo a mi mamá en urgencias, ¿no? Depende el color que le hayan puesto, depende esta selección que es el triage, pues la van a atender como vaya habiendo. Obviamente si está llena, si está lleno el servicio de urgencias, si hay otros rojos, si hay, o sea, hay gente más grave. Entonces tenemos que tener esta, esta paciencia y este como cierta, ¿cómo podríamos llamarle? O sea, pues generosidad, ¿no? Porque no es de que yo llegué antes. Claro, realmente es, es un protocolo estandarizado en los hospitales. Tiene mucho más impacto y lógica, si me lo, si me lo permites, en las instituciones públicas que reciben una cantidad impresionante de, de pacientes, pero también en las instituciones privadas, por supuesto, este proceso de selección y este proceso de clasificación es también de vital importancia porque radica en un tema de orden, ¿no? Y en estos rubros de, de, de urgencias que muchas veces, pues los servicios se vuelven un poco caóticos, el orden y la prudencia deben de entrar. La prudencia era la palabra que yo quería, además de generosidad. Ok, ahora, hay otra cosa que también debemos entender nosotros como pacientes, que es una urgencia real y una urgencia sentida. O sea, yo siento que me estoy infartando. Doctor, me estoy infartando, haga algo porque me voy a morir. ¿Y qué haces ahí? Mira, primero quisiera identificarte. La OMS diferencia lo que es una urgencia y una emergencia. Una urgencia es, pues, aquella condición de salud que requiera atención inmediata, ¿no? Y una emergencia es una situación crítica que requiera atención, pero de manera fortuita, ¿no? Eso, eso así lo, lo clasifica la OMS. Ahora, una urgencia sentida y una urgencia real, pues, es un poco caer en el proceso de selección como lo hace el triage, ¿no? Evidentemente, una urgencia real caería dentro de los protocolos de un triage rojo. Sí. Y evidentemente es un paciente que está en riesgo su vida de manera latente. Pero si yo creo que me estoy infartando y tú de repente dices, es que esta mujer trae una gastritis que está irritada, o sea, que muchas veces dan esos síntomas, ¿no? Claro, evidentemente el triage, independientemente sea el protocolo de selección en base a la condición clínica o física. Por supuesto, el triage tiene que venir respaldado de al menos la toma de signos vitales. Ok. Y estos signos vitales son los que documentarán si realmente estás infartando o es una cruda terrible. Exacto. Claro, porque ha sucedido. Claro, totalmente. Ok, entonces, me voy a una pausa, pero todo paciente que llega, inmediato sí le sale, sí les, pues, lo evalúan, les, sus signos. Se tiene que hacer una evaluación inicial. Sí, así, pero rápida, ¿no? Es correcto para clasificar y ordenar y nosotros colocar a qué rubro corresponde el paciente y dar la atención inmediata, que eso es lo que se basa a urgencias. Ándale, a ver, ya estamos entendiendo cómo funciona un servicio de urgencias. No se vaya, regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Síganos, etel-soriano en Twitter y también Instagram, etelsoriano. Volvemos. Estoy platicando aquí con el doctor Fernando Góngora Iriarte, él es médico urgenciólogo y además director general del Hospital San Angelín Sur, aquí en la Ciudad de México, que nos está comentando, así se llama el que nos escribe en el Twitter, incapaz. Dice que típico, y es cierto, ¿eh?, incapaz, típico, llegan a urgencias y te dicen, ¿tengo que llegar muriéndome para que me atiendan? Pues, mira, en realidad... Rápido, sí. Sí, mira, radican mucho en varias cosas. Uno de ellos, pues bueno, como te explicaba, este protocolo de triage en las instituciones públicas, pues evidentemente la cantidad que se recibe para brinda es muchísima. Entonces, se tiene que seleccionar y se tiene que priorizar. Llegarse muriendo, pues evidentemente, si el individuo en cuestión estaría muriéndose, se aplica el triage, entra en rojo y deberíamos de recibirlo de manera inmediata. Si tienes el personal como completo, pero si hay muchos rojos y solo... O sea, tienes 10 rojos, es decir, ¿y 5 cubículos? Mira, debemos de entender que la capacidad instalada de los hospitales es una entidad finita, significa que pues... Hay un momento en que... Debe de haber un momento y precisamente por eso existen los protocolos de traslado y referencia de los pacientes para brindarles la mejor atención, que eso es un tema de seguridad en el paciente. A ver, paréntesis, si tú estás a cargo de un servicio de urgencias y yo como una ambulancia que te digo, voy, o sea, ¿sí te aviso que voy para allá? Evidentemente es parte de un protocolo y en efecto los hospitales tienen protocolos y códigos para la atención masiva de pacientes. Y decir, no, no, no vengas para acá, no tengo espacio, vete al más cercano. A nivel público existe un centro regulador que en efecto lo que busca es alinear ese tipo de cosas, pero lo que nosotros tenemos que hacer como instituciones públicas y privadas principalmente es notificar la capacidad instalada y por supuesto brindar la atención de calidad porque es un tema importante prestar los servicios de salud de manera correcta, ¿no? Evidentemente hay veces que los hospitales se pueden colapsar y es ahí cuando, bueno, entran aquellos protocolos alternos de referencia y contrarreferencia de los pacientes. O haces un, no sé si existe esto, tal vez te voy a decir una locura, un triage del rojo, o sea, del rojo los, así, los más, más, más graves son los primeros. Sí, realmente la, 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 digo, estos episodios devastadores, ¿no? Como las explosiones o los incendios o estos elementos que no estamos exentos. Sí, claro. Evidentemente lo que tienes que hacer es instalar tu capacidad para la atención de la mayor cantidad de pacientes rojos o críticos. Ahora, también. Aunque abras las, aunque sea más allá de las paredes del servicio de urgencias. Tienes que, que, que tener, garantizar la seguridad y la calidad de, de, de atención en los pacientes, pero sí, por supuesto, buscar la mayor resolución posible. Ahora, no hablamos también de un código que es el, el, el color negro. ¿Ese qué? Esto, esto es lo que, pues, en su momento me imagino que Napoleón y su jefe de sanidad decían, pues, no hay manera de recuperarlo, este se queda en la batalla. Ya tiene lesiones graves y no hay manera de recuperarlo. Incompatibles con la vida. Es correcto. Y entonces estos pacientes se seleccionan en, en un código negro, este, y evidente, o por supuesto puede ser que lleguen ya muertos, ¿no? Y evidentemente se seleccionan aquí. Y lo que haces es no perder tiempo valioso de atención en este tipo de pacientes. Hay quien toma la decisión. El médico a cargo. Pero eso está difícil, ¿no? Porque la familia te va a decir, oiga, pero es que haga todo lo posible. Y, y es parte de, 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 de tu profesionalismo, ¿no? Sí. Es parte de este, de este juramento. Totalmente. Y si bien nosotros nos dedicamos a salvar vidas y, y, y garantizar la, la salud, también es importante saber hasta dónde son tus alcances y hasta dónde son, hasta dónde es, eh, 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 la posibilidad que tienes de salvar. Digo, no puedes poner en riesgo un paciente que sea, y que sea no recuperable, ¿no? Que no haya condiciones para sacarlo adelante. Y a lo mejor si estás invirtiéndole tiempo a alguien. Que sí tiene posibilidades de vivir. Que sí tiene posibilidades. No, se vuelve un tema bastante duro y complejo. Evidentemente, pues lleva un proceso y una formación, pero, pues en alguien tiene que entrar. La razón. Es correcto. Ahora, ojo, es una especialidad que, eh, no es cualquier médico de que dice, este no, este es rojo, este es amarillo. Son médicos especialistas que están habituados a hacer esta selección y obviamente están, tienen el conocimiento de la sintomatología o de los signos que un padecimiento tiene, ¿no? Mira, la especialidad de urgencias médico-quilúrgicas es una especialidad relativamente recién. Estoy hablando que antes los servicios de urgencias eran vistos por, en Estados Unidos, por ejemplo, todas las salas de Estados Unidos son vistos por, por médicos, cirujanos, este, cirujanos generales. Sí, claro, ortopedistas, algunos internistas, ¿no? Pero evidentemente esta especialidad lo que hace es identificar los riesgos, direccionar sin estar triangulando más cosas y dos, pues realmente brindar la atención inmediata. Eh, dentro de las facultades de los médicos especialistas en urgencias o los urgenciólogos médico-quirúrgicos, pues es, eh, por supuesto, la selección y la identificación, pero también el, el, la procuración y la terapéutica inicial para mantener con vida un paciente en estas condiciones. Por supuesto. Y eso es bien importante, pero por favor entendámoslo. Eh, cuando vamos a un servicio de urgencias, entiendo que a veces nuestra cabeza se vuelve loca, o sea, cuando pues es nuestra madre o nuestro hijo o nosotros, no sé, que sientes que te vas a morir, pero confiemos en que los profesionales están haciendo su chamba adecuadamente y no estorbemos, o sea, si nuestra urgencia es una urgencia solamente sentida, no real, démosle chance si hay otros pacientes de código rojo en este triage a que sean atendidos y les puedan salvar la vida. Totalmente. Así. Voy a una pausa y regreso con más. Muy saludable, hablando de lo que son las urgencias, eh, con un urgenciólogo, el doctor Fernando Góngora, un gran amigo también. A ver, Fer, estábamos hablando de, eh, es que esto está padrísimo. La, si estoy pariendo, ¿ok? O sea, entré en trabajo de parto y ya estoy casi, casi con el niño afuera y estoy casualmente afuera de tu hospital, aunque no tenga seguro, ¿qué haces? Pues mira. Pero ya pariendo, ¿ok? No, no así de ahí, es que empecé con contracciones cada tres minutos. Es una pregunta compleja y te contesto. En realidad, pues, lo que los médicos buscamos y logramos es, pues, atender a todo aquel paciente que esté en situación de urgencias. Evidentemente, pues, en las instituciones públicas hoy, pues, la autoridad está haciendo la manera de que esto se vuelva universal y la atención en todos, en situación de urgencia, principalmente en pacientes embarazadas o pacientes ginecobstétricas. Para bajar la muerte, ¿no? Para bajar la muerte, este, la atención… Materno-infantil, porque hay un porcentaje muy alto, ¿no? Es correcto. Entonces, pues, lo que buscan es la atención oportuna y prevenir este tipo de situaciones. En las instituciones privadas, pues, bueno, evidentemente los dueños de hospitales privados, pues, lo que buscan es, sí, claro, tenemos protocolos de atención inmediata, estabilización y, bueno, si en algún momento la paciente corriera en riesgo la vida, pues, tenemos la obligación y el compromiso profesional de resolverlo, ¿no? Llega lo que se busca y es lo más importante, pues, es evitar que los seres humanos lleguen a estas situaciones de urgencias. Es decir, una paciente que llegue… Ya pariendo. Ya pariendo significa que probablemente el control perinatal que ha tenido ha sido muy deficiente, ¿no? Entonces… Ese es un compromiso ya nuestro. Es correcto. Y es de la sociedad, porque normalmente tendemos a echarle la culpa a quien sea, ¿no? Sí, claro. Y, perdón, pero ahí sí ya es una cuestión… Es un tema de cultura, ¿no? Así es. Un cultura y seguimiento con el tema de salud. Realmente, pues, un… pues, existen todas… en efecto, ¿no? Existen urgencias como que no avisan, ¿no? Un infarto, un evento vascular cerebral. Es una situación, pero, por ejemplo, una mujer que llega en trabajo de parto, pues, sí puede ser un elemento fortuito, pero, pues, el control perinatal y todo el tema de prevención… Y también hay un aviso previo. Digo, entiendo que hay gente que se tarda menos, pero no es así de, bueno, ya estoy coronando, ¿no? Claro. Que es cuando el bebé ya está… ya saliendo, pues. Así es. Ahora, comentabas de un infarto o un accidente vascular cerebral. Es correcto. Que ese es un código diferente. Sí. En efecto, los hospitales tienen la atención oportuna por parte del especialista, que aquí la identificación y la referencia, pues, sí es competencia del personal de urgencias, pero la terapéutica final de un infarto es del cardiólogo, un cardiólogo intervencionista, ¿no? Si requiriera la colocación de algún stent. Un stent, sí. Y, por supuesto, de un neurocirujano en el caso de un evento vascular de tipo isquémico o hemorrágico. Eso es parte de lo que te iba a preguntar. ¿Qué personal hay en un servicio de urgencias? O sea, necesitas tener como cercano a un cardiólogo, a un neurocirujano, un ortopedista, yo qué sé. En efecto, los servicios de urgencias, bueno, son liderados por médicos especialistas en urgencias. Evidentemente, los servicios de urgencias establecen, pues, las condiciones en base a la morbilidad o la característica de los pacientes. Muchas veces hay servicios de urgencias que tienen de manera permanente un pediatra, un gineco, un ortopedista para la atención de los mismos. Hay institutos más grandes que tienen algunos subespecialistas como neurocirujano, como cirujano plástico, evidentemente. Y aquí lo que se busca, pues, es establecer los protocolos de direccionamiento inmediato y de estabilización, ¿no? Ok. Realmente, cada hospital, pues, puede tener un número sin fin de médicos especialistas, pero evidentemente lo que se busca es tener al personal capacitado y, por supuesto, estructurado para la atención de las mismas. A ver, comentamos acerca también de la capacidad instalada y que hay una norma que te habla de esto. Bueno, evidentemente hay una norma, la 027, que nos da los lineamientos a las instituciones públicas y privadas para poder establecer, pues, el material, los profesionales de la salud, los elementos de atención. Y, evidentemente, pues, un hospital que se jacte de ser acreditado o certificado, ¿no? Acreditado en las instituciones públicas, certificado en las instituciones privadas, pues, nos pide que cumplamos cabalmente cada uno de los puntos que nos da la norma. Y hay normas para los servicios de urgencias, para los servicios de ginecobstetricia, laboratorio, etcétera, etcétera. Así que son órganos reguladores para dar atención de calidad. Eso es lo que necesitamos. Y, bueno, yo les pedimos, aquí estoy con un urgenciólogo, prudencia. Prudencia, es correcto. Así es. Y nada más te comento, aquí nos dice Florecita a través de Twitter, lamentablemente en instituciones públicas, a veces hay tres o más pacientes con la misma urgencia. Y es muy difícil para enfermeras y doctores decidir. Deberían de poner una tabla de ayuda visual para más o menos colocarnos en un triage adecuado y evitar perder tiempo. Mira, te platico. Nos vamos a tener que... Me platicas, pero ya fuera del aire. Ok, claro, claro. Pero no sabes qué gusto me da tenerte aquí, doctor Fernando Góngora. Gracias de corazón. Gracias, gracias. Un placer compartir los micrófonos contigo. Muchísimas gracias a usted que nos ayuda a poner a México en sintonía. Ellos...